Sembrando valores para la vida, importante jornada donde el general de división César Méndez López, comandante de la zona operativa de defensa integral Mérida, en compañía del general de brigada Randy Rodríguez Espinosa, jefe de la oficina nacional contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, hicieron entrega de material deportivo a niños y jóvenes de la escuela de fútbol Santa Anita del Estado Mérida. Estamos haciendo gestión de gobierno, dándole paz, tranquilidad y amor a un grupo de niños donde se les ha acondicionado nuevamente su cancha, un espacio para la paz, para la vida, para el deporte, donde se ha constituido un núcleo de paz igualmente y han traído una cantidad de útiles deportivos, vestimentas, que bueno, que ayudan para que estos jóvenes tengan a la mano su implemento y puedan realizar todas sus actividades, que van en pro de la ciudadanía, para la paz y el amor de todos. Nos encontramos aquí en el sector Santa Anita de la ciudad de Mérida, municipio de Libertador, haciendo realidad un sueño de un proyecto de prevención que se están entregando más de 3 millones de bolívares en equipamiento deportivo, en reacondicionamiento de las instalaciones, a los fines de fortalecer los factores de protección y minimizar los factores de riesgo en la prevención de los delitos, tanto comunes como los delitos estimificados en la ley orgánica contra la delincuencia organizada. En esta unión cívico-militar se encuentra el Comando de Zonas de Defensa Integral, la Guardia Nacional, la 22 Brigada de Infantería, en comunión con el Frente Preventivo, haciendo un trabajo conjunto de defensa con el Ministerio Interior de Justicia y Paz en la prevención de estos delitos tipificados en la ley orgánica contra la delincuencia organizada y fortaleciendo estos espacios de paz, que en este caso es un espacio de paz deportivo, para que estos niños, niñas y adolescentes del Estado de Mérida apunten a una convivencia sana. Desde la corresponsalía Bricoma 4F en el Estado Bolivariano de Mérida, para el informativo TGFAN, reportó para ustedes, Arantomayor de Tercera, José Ibarra.